El gobierno del Estado de Durango reconoció la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional en la visita del general Salvador Cienfuegos al Estado durante la ceremonia de inauguración de 19 aulas educativas en los municipios de Mezquital y Pueblo Nuevo. La ceremonia contó con la presencia del general Andrés Giorgés Fulon Van Lissum, comandante de la Tercera Región Militar, conformada por los estados de Durango y Sinaloa. El Frente 2 comprendió la construcción y remodelación de nueve aulas en las diferentes localidades del municipio de Pueblo Nuevo, que inició el 17 de mayo de 2016 y culminó el 30 de noviembre de 2016, con un costo de 8.248.773 pesos. Estuvo presente también el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa, Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, quien destacó que son resultados derivados del programa Escuelas al Cien. Sí, intervienen 44 planteles en diversos estados del país en el programa sobre la Cien. A nivel nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional ha construido 44 aulas educativas, 19 de ellas en Durango, 10 en el Mezquital y 9 más en Pueblo Nuevo. Y que para nosotros, para los duranguenses, es muy importante hoy poder reconocer a nuestros soldados el apoyo que le han brindado a las familias duranguenses. Se develó la placa oficial del evento y el gobernador del estado entregó de mano el reconocimiento al general Salvador Cienfuegos por la labor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Amado el doctor, velar a los ministros mexicanos y contribuir al desarrollo de la sociedad son las premisas que vienen a actuar de cada ciudadano que sirve a la patria desde las fuerzas armadas. No puede ser de otra manera. Somos instituciones permanentes, emanadas del pueblo y estamos para servir al pueblo. Con la firmeza de este ideal, presentamos el compromiso para seguir cumpliendo con las misiones que la ley nos establece, siempre con absoluto respeto a los derechos fundamentales de las personas. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.